¿Cómo entender la nostalgia? ¿En qué está basada la nostalgia? La nostalgia simplemente es un recuerdo del pasado, ¿vale? Es un recuerdo del pasado mayoritariamente feliz o un recuerdo que añoramos, que se repita. Es que básicamente es eso, la nostalgia es el triste recuerdo de un momento feliz. Pero para hacer más llevadero el proceso o hacer más llevadera tu percepción de las cosas, cuando sentimos nostalgia a niveles mayores o a niveles un poquito más frecuentes, cuando sentimos nostalgia frecuentemente es simplemente porque nuestro cerebro o nuestra mente prácticamente toma la idea de que nosotros no podremos recrear un momento similar o un momento mejor en nuestras vidas. Por eso es que muchas veces, muchas personas siempre se la pasan recordando viajes, experiencias de niño, cumpleaños, momentos realmente felices, pero ignorando simplemente el hecho de que ese tipo de apego a ese momento es el mismo, es en realidad la cara de la misma moneda. Es simplemente la mente diciéndonos o teniendo la idea de que nosotros somos incapaces de recrear un momento igual de feliz o quizás más feliz que el momento original. Entonces, simplemente es eso. Nos vemos en la próxima.